¡Susanne Nayarit! ¡La voz encantada del Perú y el mar confesionante, los auténticos conquistadores del amor, del amor! Al saber que te has ido me da pena, al saber que nunca me has amado, a pesar que te di mi vida entera. Mi vida era muerte a ti. 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 Este es el ritmo que a ti te mueve. Te canta, te canta. ¡Susanne Nayarit! Y ahora no sé qué voy a hacer sin ti. Mi alegría se fue detrás de ti. Mi corazón no sabe que te has ido. Mi vida era muerte a ti. 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 Guispe, sí, sí, Florentina Chura, Janko, Amelia Chura, eso, eso, sí, sí Goza mi vida, baila mi vida, chiquita bonita Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, redondito, redondito Fuerte de Ucra, eso es tu sentimiento hecho canción A gozar, a bailar, conquistando corazones Y para guardado, cien por ciento aroma, en Juliaca ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor!